Los dúos protagónicos pueden suponer un manjar exquisito para ciertos escritores, pues muchos factores entran en juego. Asuntos como la dinámica de personajes, la clase de contrastes, los conflictos psicológicos entre sí o hacia otros personajes, abriendo la puerta a posibles paralelismos, etc. Existen muchos ejemplos allá afuera que explotan esta temática, pero pocos pueden compararse con la unión mística entre el Doctor Strange y el Doctor Doom, cosa que, ante ojos novicios, puede resultar un poco estrafararia. Quiero decir, cuando agarras al hechicero supremo y lo combinas con uno de los personajes más déspotas y complejos del universo Marvel, ¿qué podría ocurrir? Alguno podría ser capaz de intuir algún choque psicológico impulsado por el orgullo y o egocentrismo de ambos individuos hasta cierto punto, pero Roger Stern y Mike Nignora decidieron explorar una ruta algo más tormentosa e infernal. Dicho camino se representa en la forma de esta historieta, compuesta por unas 160 páginas de construcción narrativa, acción desmedida, reflexiones psicológicas y hechicería deslumbrante. Stern, su escritor, no se toma mucho tiempo en meternos al meollo. Quiere escribir una historia protagonizada por Strange y Doom, pero necesita justificar un porqué que sea lógico y satisfactorio para el lector. Es por ello que da forma a un primer acto introductorio representado en la forma de Genji y su torneo de hechicería, cuya recompensa será el otorgarle al ganador el mayor honor titular dentro de este mundillo de hechiceros místicos. A la cita se presentan un montón de candidatos, destacando Strange y Doom, quienes se abren paso entre los demás del mismo modo que cuando tratamos de llegar al óvulo. La cuestión es que dicho torneo lo gana el primero, pero siendo que Doom opuso resistencia ante este y al desafío por igual, recibe un premio de consolación, que consiste en aprender magia con la ayuda de Strange. Lo cual nos lleva a hablar de Doom, la estrella del show para bien y para mal. Quienes ya hayan visto mi comentario hacia Books of Doom, sabrán cuánto respeto y cariño es capaz de infundir este antihéroe si cae en buenas manos. Stern, creo yo, lo escribe muy bien. Quizás demasiado bien. No me malinterpretéis, Doom es una bestia en este cómic, protagonista de múltiples escenas memorables, ya sean victoria o desgracia, pero creo que ese es el problema parcial del libro. No existe un equilibrio justo entre Doom y Strange en términos de protagonismo, ya que es el primero quien se lleva todo lo bueno. ¿Qué digo? Toda la obra gira en torno a él, descontando el primer acto introductorio. Una vez resuelto el torneo, Doom decide utilizar a Strange para una tarea imposible, que es rescatar a su madre del inframundo. No será fácil, ya que primero tienen que derrotar a Mephisto, el dueño de esos parajes. Para ello, el dúo protagónico entrena un par de semanas, lo cual nos permite profundizar todavía más en el pasado del gobernador de la Adveria, su cruento objetivo y su compleja motivación. Pero, ¿qué hay de Stephen Strange? No es más que un espectador, experimentado en soltar hechizos y desconfiar en la palabra de su compañero. El escritor trata de convertir esto en el conflicto recurrente del hechicero. ¿Se puede confiar en Doom? ¿Cómo está seguro de que éste no lo traicionará? ¿Debería ayudarlo o traicionarlo? Son preguntas comprensibles, pero no son suficientes para igualar la calidad narrativa de Doom, pues insisto, es él quien posee mayor sustancia a nivel argumental. Daría igual de no ser porque este cómic se presenta como un team-up. Tiene que existir equilibrio al escribir un team-up, si no, ¿cuál es el chiste? Por lo menos Doom está bastante bien escrito, ya sea a nivel de personalidad o conflicto. Su objetivo sigue siendo el mismo que vimos en Books of Doom, así que esta historia podría considerarse una continuación de aquella propuesta narrativa, si lo desea usted, con el dictador decidido a visitar las llamas del infierno y resurgir con el alma de su madre entre sus brazos, aunque eso signifique perder su amor. Esto último puede sonar confuso, pero trataré de plantearlo de la siguiente manera. Entrar y salir del infierno puede ser fácil si te llamas Victor von Doom. Hacer un trato con Mefisto para salvar a tu madre puede ser difícil, pero si te llamas Victor von Doom es imposible. Teniendo esto en cuenta, habremos del antagonista de la función. Nuestro diabórico personaje presenta un dilema argumental bastante atractivo, pues estamos hablando de un ente realmente indestructible. Impresiona como los hechizos de Doom y Strange son incapaces de causar daño alguno en esta criatura, a tal punto que lo único que reciben a cambio son sus mofas y carcajadas. Llega un punto en el cual ambos protagonistas son bautizados como bufones cósmicos por el mero hecho de pensar que existía un ápice de posibilidad para ganarle, la cual Mefisto no tarda en eliminar de la forma más brutal posible, mostrándonos la longitud de sus habilidades y cuán maquiavérico y despreciable puede llegar a ser con tan solo un gesto de su mano. Este contraste es el que da forma a la batalla mística entre estos tres personajes, la cual hace gara de un sinfín de posibilidades centradas en el ataque y la defensa de la fuerza irresistible hacia el objeto inamovible. Tan así que la cosa no tarda mucho en sufrir la transición de enfrentamiento final contra el villano a todo se acabó, es inútil rezar, tenemos que escapar. Y me llama la atención, porque no es una ruta usual en este género. Quiero decir, la historia culmina de forma predecible dentro de lo que cabe, pero el camino es, cuanto menos, extraño y arriesgado, y mucho más disfrutable y expectante, ya que no sabes realmente qué va a ocurrir con estos tres personajes. Dicho sentimiento también aplica a Doom, quien da origen al subtítulo de esta crónica narrativa. Este no dudará en sacrificar cualquier cosa para salvar al espíritu de su madre, que sucumbió a las tentaciones del diablo en un intento de salvar a su pueblo de las garras de un dictador mezquino. Ya sea su nación, habilidades o su propia vida, Victor von Doom lo tiene todo muy claro. Así que, obviamente, no dudará en traicionar a su compañero si eso significa salvar a su madre y sacarla de allí, ¿correcto? Es una posibilidad que Doom ya debió de haber resumido desde el día uno. Pero, ¿qué hay de los sentimientos de su madre? ¿Y si ésta odia su forma de actuar o en lo que se ha convertido para salvarla? Mefisto es un antagonista muy cruel, pues no tardó mucho en balbucear las condiciones de este trato delante de su primogenitora, la cual despreció y rechazó cualquier lazo con su hijo en ese mismo instante. Puede que Doom consiguiera salvarla al final del día, pero ¿varió la pena sacrificar el amor de una madre en el proceso? La incómoda reflexión acompaña al lector medida a culminar la obra, llegando a la conclusión de que, pase lo que pase, Mefisto sigue riendo el último de un modo u otro. ¿Habrá valido la pena? La respuesta irá variando entre los lectores que hayan diseccionado la obra, pero, personalmente, concluyo lo siguiente. Triunfo y Tormento es una gran crónica personal del Doctor Doom, más no una gran historia del Doctor Strange. Pienso que la obra habría funcionado mucho mejor si se hubiese dejado claro que Doom es el protagonista absoluto, pues la sustancia narrativa del Doctor Strange paridece demasiado ante el contenido narrativo que Doom introduce ante el lector, ya sea en la forma de sus diálogos, sus conflictos, sus objetivos, etc. Es como si, por ejemplo, escribes un cómic de Batman con Superman y luego resulta que el 98% del cómic está enfocado en Superman. ¿Para qué hacer eso cuando podrías haber hecho un cómic de Superman en primer lugar? ¿Sabéis por dónde voy? Eso sí, Strange sigue siendo genial con sus hechizos, dentro de lo que cabe. Solo hubiera deseado que tuviese algo más que ofrecer al lector, para no quedar tan descatalogado al lado de Victor Von Doom. ¡Suscríbete al canal!